aquí y ya que a la escoba batalla porque quieres rastrillo no sé si no creo que anden en la casa pero 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 con la escoba puedes barrer aquí no ocupas rastrillo puedes barrer así no la pura la pura basura y es todo de tuya quien sabe quién sería ok de este no para qué no ya deja el sacate así hambre no ya ya no lo estás cortando ya dejan sacate así tampoco ni que tuvieras un jardín de esos de palacios de reyes ok 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 bueno entonces mucho gusto bien bien hola qué están haciendo muchas gracias gracias aquí ando con el jose ando viendo a ver cómo anda aquí y mande no vino hoy no pero ahí está en su casa familia muñoz de yuma arizona sólo quieren salir un saludo para la familia muñoz de san luís arizona que viene de pasadita y que nos está saludando muchas gracias es un placer familia y pues aquí andamos cuídense mucho igualmente yo le mando muchos saludos y mediciones cuándo va a salir hoy más al rato andele gracias bye bye cuídense a quién para familia mollejas a de de cuervos de elegido cuervos de morelos ya morelos a de cuervos de que te dejo aquí para que sigas tus cosas más al rato voy a venir jose sale y no 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 te voy a dejar te voy a traer comida más tarde más y conmigo dinero no 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 si no no eres tan dinero yo antes no no te voy a traer dinero y obtengo todo el candado y tengo una antena y que es que es para que les heces viejas te otrao en la antena y va a ver muy bien pero, no, 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 vete frente, ya te conocen, mire, bueno, ahí nos vemos pues, mucho cuidado, ándale pues, ándale, adiós, 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 adiós.